Hola, mi nombre es Gabriel Martí Corena de Abrima, representantes oficiales de Google Apps en el Perú. Aquí nuevamente con un tutorial de Google Apps, en este caso un tip para Google Drive. Google Drive tiene una opción para poder transformar los textos que se tienen en imagen o en PDF en textos editables. Esta tecnología se llama OCR, esta tecnología estaba disponible cuando, o mejor dicho, está disponible en los escáneres, pero también la tenemos disponible aquí en el Google Drive, por ejemplo. Aquí tengo esta imagen, que se llama Texto Imagen, le doy doble clic, como ven es un texto dentro de una imagen, ¿no? Yo puedo, este texto, abrirlo en Google Drive y tener una versión editable del mismo. Para eso le doy el botón derecho, voy a abrir con documentos de Google. Espera algunos segundos. Y aquí lo primero que tienen es la imagen como tal, ¿no? Pero luego tienen la versión editable del texto. ¿Ven? Entonces de esta manera pueden cualquier texto de imagen convertirlo en formato editable, ¿no? Como vuelvo a repetir, eso también está disponible cuando son PDFs. Hacen el mismo procedimiento. Simplemente lo suben, lo abren como documento de Google y automáticamente sale el PDF y también la versión del texto que tú puedes editar. Bueno, esto sería todo por hoy. Próximamente, los tutoriales de Google Apps. Saludos.